Desde el principio del universo cinemático de Marvel, una duda siempre ha rondado por las mentes colectivas de todos sus fans. ¿Alguna vez Ojo de Halcón y Viuda Negra tendrían una aventura en solitario como los Vengadores guays? ¿Es porque no tienen superpoderes? Porque eso es discriminación. Al final, esa deuda con dos de los miembros fundadores de los Vengadores se ha visto saldada con el estreno de la serie de Ojo de Halcón en Disney Plus y, sobre todo, el estreno en cines este año de Viuda Negra, nuestro sujeto de estudio de hoy. Muy oportuno teniendo en cuenta que el personaje dejó de respirar en la última película de Vengadores. Porras, tendría que haber avisado de los spoilers. Bueno, creo que a estas alturas lo debe conocer todo el mundo, o por lo menos a los que les interese el cine de Marvel Studios. Pero llega justo a tiempo para despedir al personaje y la actriz que lo interpretó. Hubiera llegado si Noose hubiera retrasado el estreno por culpa del Coronita, que todos conocemos. Lo que también causó que la actriz tampoco cerrara este arco de la mejor manera posible. ¿Esta película quedará entonces como un bonito homenaje póstumo para Natasha Romanov o como una oportunidad malgastada? La película de Viuda Negra comienza en el año 95, mostrando la primera misión de Natasha como espía, formando parte de una falsa familia americana como en la serie de Americans, con su padre falso, su madre falsa, y su hermana pequeña falsa. Tras escapar por los pelos de S.H.I.E.L., Natasha y su fake sister Yelena acaban reclutadas por La Habitación Roja, el programa Viuda Negra de formación de superespías. De ahí saltamos adelante hasta el final de Civil War, el momento en el que se desarrolla esta historia. Lógicamente no iba a ser después de Endgame. ¿Qué iban a hacer? ¿Una versión de 5 horas con Mario con el cráneo rojo Nazi Gulp monologando mientras vela el cuerpo de Natasha? En fin, volviendo a la película real, no la que se me acaba de pasar por la cabeza, Natasha está siendo buscada por el secretario Ross, por lo que huye de Estados Unidos y se va de vacaciones a Noruega, a pescar salmonetes o algo así. Pero en su lugar lo que pesca es a un soldado de invierno de hacendado vestido para celebrar el Día de los Muertos. O para hacer cosplay del mandaloriano. Este matón enmascarado capaz de imitar el estilo de lucha de cualquier persona, va detrás de un paquete que ha recibido Natasha de su hermanísima. Y no es precisamente una libreta con el diario del Santo Grial. ¿Qué libreta? Siguiendo el rastro del paquete, Natasha se reencuentra con Yelena y se entera de que la Habitación Roja todavía existe. Curioso porque lo último que recordaba nuestra heroína es que la Habitación Roja estaba cerrada por reformas, más o menos permanentes, en las que creía haberse llevado por delante a su antiguo jefe, Dreykov, y a la hija pequeña de este. Como Natasha se encuentra ahora de baja, más o menos permanente de Los Vengadores y no tiene más cosas que hacer, aparte de la pesca de salmonetes, se embarca con su hermana en una misión para eliminar definitivamente a la Habitación Roja. A primera vista, Viuda Negra no es una película que se diferencie terriblemente del resto de películas de la franquicia. Tiene su acción, tiene su humor, tiene sus efectos especiales, sus clichés de superhéroes… A simple vista estaríamos ante otra película más, pero aunque todas sigan más o menos la misma fórmula, siempre te ofrecían algo característico. Incluso Black Panther, que era de lo más genérico que tiene el MCU, por lo menos tenía una estética característica, un estilo propio. Viuda Negra es notable porque no ofrece prácticamente nada que no hayamos visto antes. De hecho, repite un esquema de una película anterior. ¿Recordáis lo que mencionaba antes del Supervisor, el soldado de invierno de Hacendado? Pues eso mismo. Prácticamente usa los mismos elementos argumentales que la segunda película del Capitán América. Una enorme conspiración, un villano en la sombra que tiene como esbirro principal una máquina de matar que no suelta ni pío, y el personaje principal siendo perseguido por ciertas autoridades. Hasta tienen un supersoldado, que parece una mezcla soviética entre el Capitán América y Papá Noel. Soldado de invierno estaba bastante inspirada en las películas de espionaje moderno, en especial la saga de Burn. Debe ser por eso por lo que trajeron a en Thor Ragnarok. Ahora que lo pienso, en esta película aparece Rachel Weisz, que compartió pantalla con Jeremy Renner en el legado de Burn. Todo está conectado. En el caso de Viuda Negra, el parecido con la saga Burn es todavía mayor, ya que según se ve en esta película, la habitación roja entrenaba y usaba a las viudas de manera muy similar a los reclutas de Threadstone. Tanto Soldado de invierno como Viuda Negra toman su inspiración de la misma fuente, pero los resultados son muy distintos. Mientras que en la película de los hermanos rusos se lograba mezclar los elementos superheróicos y de espionaje con mucho arte, aquí tienen problemas para hacerlos encajar. La película tiene un buen comienzo con ese prólogo del año 95 y luego ese primer enfrentamiento en el presente con el Supervisor. Pero a medida que va avanzando, se parece más y más a una película de superhéroes convencional, incluyendo Base Secreta del Malo y Plan Malévolo para controlar el mundo con ciertas reminiscencias de X-Men 2, pero ya hablaremos más adelante de eso. Ya que hace una copia de Soldado de invierno, podrían haber pulido más los detalles. El plan del malo no resulta tan gilipollesco como el plan de Hydra de volar a cañonazos a todas las personas que podrían amenazar su nuevo orden mundial. Pero su ejecución sigue dejando bastante que desear. En Soldado de invierno podían permitirse tiroteos y explosiones a plena luz del día gracias a que Hydra controlaba en la sombra SHIELD, la principal agencia de inteligencia del país. En Viuda Negra te intentan vender que el villano ha sobrevivido durante años gracias al secretismo, pero puede permitirse que el Supervisor salga de paseo con su tanqueta a jugar al Metal Slug en una céntrica ciudad europea a plena luz del día. ¿No se supone que tenían los acuerdos de Sokovia recién firmados para este tipo de cosas? Hablando de los métodos del villano, ¿cómo funciona su programa de viudas negras? Según indicaban en anteriores películas, las viudas eran algo así como una especie de superespías, pero aquí parece que sean como supersoldados. Si lo único para lo que las utilizan es para combatir, no se entiende por qué solo admiten mujeres. Ah, espera, claro, por el mensaje. Eso explica por qué Dreykov, el villano de esta película, tiene un sospechoso parecido con cierto productor caído en desgracia. Hablando de mensajes, se toman muchas molestias por hacer que los protagonistas no maten a ninguna de las viudas enemigas. Todas las muertes que se producen son accidentales o producto del control mental. Ponen el mismo cuidado que ponían en Batman V Superman para decir que un sitio estaba totalmente deshabitado cuando los supers se ponían a luchar. A Viuda Negra solo le falta un mensaje en los títulos de crédito que ponga Ninguna mujer ha sido dañada durante el rodaje de esta película. Bueno, casi ninguna. Esto también podría explicar por qué Guardián Rojo es ninguneado a pesar de ser el único personaje con superpoderes. Bueno, descontando los nuevos superpoderes de Natasa como Crash Dummy. Más allá de completar la temática de familia disfuncional de la película, podría sacar alfanegas de la trama y prácticamente no habría ninguna diferencia. Se limita a ser una parodia de Mister Increíble, el desahogo cómico de la película. Y lo cierto es que su presencia abre toda una batería de incógnitas. ¿La Unión Soviética logró su propia versión del suero de supersoldado? ¿Cómo es que solo pudieron crear a uno? ¿Se llegó a enfrentar al soldado de invierno? ¿Fueron supercolegas? Quizá lo más positivo de la película sea conocer un poco del pasado de Natasa, aunque tampoco revelan una barbaridad. No obstante, han hecho un buen trabajo a la hora de conectar los detalles del pasado del personaje visto en otras películas. Me sorprendió al volver a ver la primera película de Vengadores que Loki mencionaba a Dreykov y su hija en una conversación con Natasa. También mencionaba en Vengadores que era una niña cuando empezó en el espionaje y eso se ve en el prólogo de esta película. La fake family y sus conflictos internos están bien llevados. En el fondo, uno de los intereses de esta película era introducir a Yelena Velova como reemplazo de Natasa. Y se nota demasiado. Hay una intención muy obvia en esta película por hacer que mole el personaje. Yelena está bien, pero me parece una versión 2.0 de Natasa. Llegamos a la recta final de este vídeo, pero antes de rematarlo, vamos a hablar con spoilers. No hay muchas sorpresas que revelar en esta película. Quizá la más importante es que el supervisor en esta película es en realidad… una mujer. Pues vale. Más importante que el hecho de que sea mujer es que es la hija de Dreykov, lo que permite a Natasa escaparse más o menos de la culpa que sentía por haberla volado por los aires. Lo cierto es que las protagonistas de esta película salen de rositas de muchas de las cosas malas que han hecho. ¿Natasa había dado matarile a una niña pequeña? No, todo está bien. Estaba fingiendo. No estaba muerta, estaba de parranda. Yelena ha llevado a cabo la eliminación de vete a saber cuántas personas a lo largo de los años mientras está bajo el control mental de la habitación roja. Como si nada, no parece sufrir la clase de culpa angustiante que tenía Bucky. La falsa madre de Natasa inventa el mecanismo de control mental, ayuda a subyugar a cientos de niñas inocentes de manera más o menos voluntaria y traiciona a sus falsas hijas así como a su falso marido. Bueno, nadie es perfecto. Parece que quien más caña se lleva es el guardián rojo por dejar a sus falsas hijas con Dreykov, cosa que también permitió la falsa madre. Pero es de esperar de un personaje que le hacen tanto de menos que hasta la wiki del MCU no menciona su intervención en el clímax de la película. Hablando del clímax, es increíblemente inverosímil que la estrella de la muerte que tiene Dreykov no haya sido detectada nunca. ¿Qué es lo que le oculta a esa fortaleza flotante de los radares? Porque desde luego no hace gala de ningún sistema de camuflaje como los helitransportes de SEAL. ¿Las nubes le sirven de pantalla? ¿Qué pasa? ¿Se encuentra en una región del mundo donde nunca hace un día despejado y jamás pasan aviones? Esto es a lo que me refería antes con que la película se volvía cada vez más superheroica a medida que avanzaba. Esta guarida es propia de un supervillano de cómic o de película de James Bond, que por supuesto, revienta en pedazos antes de que salgan los títulos de crédito. También mencionaba que había una conexión con X-Men 2. Dreykov controla y usa a las viudas de la misma forma que el coronel Stryker usaba a los mutantes. Y ambos convierten a sus respectivos retoños en armas. Y también podrían ponerse un poco a plan. Luego tenemos la escena postcréditos con ese insufrible Val que ya vimos en la serie de Falcom y el Soldado de Invierno. Así que llámame Val. Pero no me llames Val. Solo recuerda... Se suponía que debía ser la primera vez que se viera el personaje en pantalla, pero con los retrasos, la serie se estrenó antes de la película. Al final la escena servía de puente con la entonces futura serie de Ojo de Halcón. Pero un poco más y no llega a tiempo. Vale, fin de los spoilers. Mi conclusión es que Viuda Negra es una película Marvel bastante sosa. Si fuera de otro personaje, no me habría parecido tan malo. Es una película de acción que entretiene sin más. Pero siendo la despedida de un personaje veterano del MCU la primera superheroína de los Vengadores, pues tendría que haber sido algo de mucha más entidad y no algo tan formulaico. Definitivamente este cierre de las aventuras de Natasha Romanoff se siente como una oportunidad perdida. Valoración final. Valoración final. Oh tamo. ¡Suscríbete al canal!